hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos si es la primera vez que nos visitas te invito a que te suscribas de inmediato no lo pienses tanto activen la campanita y me regales un grandioso like estoy subiendo contenido semanalmente y no te lo vas a querer perder porque está bastante interesante el vídeo de hoy es acerca del test server una comparación entre el auyun y el hawk para ver qué tal funcionan con las armas criogénicas en primer lugar y luego lo vamos a ver equipados con las armas lanzallamas ambos robots tienen equipados los mismos módulos para que tengan igualdad de condiciones a pesar de que el hawk tiene una ventaja ya que cuenta con dos anclajes ligeros extras que el auyun no tiene vamos a enfrentarlo en contra de un titán común que todo el mundo lo usa que es el titán arthur y me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal le parecen los resultados cuando vean las batallas este punto es bastante importante ya que los dos tienen la misma duración en el vuelo la misma duración de tiempo pero el auyun tiene un poquito de ventaja ya que cuenta con mayor velocidad por lo cual pues puede llegar un poquito más lejos pero en definitiva los resultados tienen que ver que ambos tienen la misma duración de vuelo y el auyun tiene mejor velocidad eso es para que se den una idea las armas criogénicas actualmente son la meta del juego son las armas que en verdad producen bastante daño a corta distancia cabe resaltar que congelan al enemigo y que pueden penetrar los escudos físicos tienen un clip de munición bastante largo y pues se puede recargar mientras disparas esto hace que esta arma sea bastante op y fíjense que ya casi que tiene consumida la mitad de la vida del titán pobre el titán arthur porque el hawk a corta distancia va a tener un mayor fuego de ataque si lo equipas con estas armas criogénicas y en verdad que le vas a hacer un dolor de cabeza al artur si te lo consigues en el campo de batalla me puedes dejar tu opinión que tal vez esta combinación si la ves letal si la ves bastante op lo estoy leyendo allí en a la final se tardó un minuto con 56 para destruir al artur el auyun también es un robot que funciona muy bien hay que tener en cuenta lo que próximamente va a salir en el juego ya todos saben que pixonic va a sacar un módulo anti sigilo para los titanes en el test server la última distancia de este módulo para que sea efectivo era 350 metros eso afecta radicalmente al auyun si lo vas a equipar con armas criogénicas o armas de lanzallamas ya que con esa distancia te tienes que acercar lo suficiente al titán para poder hacerle daño y el titán te va a detectar mientras tú vuelas con sigilo y te va a causar daño si no tienes el módulo las están pues vas a ser víctima de un titán que pues con las armas alfa y beta te van a causar bastante daño mi opinión personal es que si todavía tienes un auyun en tu hangar pues el auyun tiene un muy buen desempeño hace bastante daño se tarda casi que 40 segundos más en destruir al artur con las armas criogénicas combinándolo con el aliento del dragón pero bueno me parece que sigue siendo efectivo lo único malo es el módulo anti sigilo para los titanes se tardó en total dos minutos con 36 segundos las armas lanzallamas son utilizadas actualmente en el servidor yo por ejemplo las tengo tengo dos zember y tengo las blaze así que cuando salga el hawk si lo consigo pienso equiparlo con esta combinación esta combinación tarda significante significativamente más que las armas criogénicas no son tan op quizás no sean tan efectivas como las armas criogénicas pero siguen siendo una muy buena opción en el campo de batalla estas armas tienen la característica de que pueden penetrar los escudos físicos así que pues le vas a causar daño al artur también es que tienen un breve tiempo de recarga pues lo cual lo las hace bastante útiles a la hora de tener un enfrentamiento en el campo del enemigo me pueden dejar en la caja de comentarios qué tal le parece esta arma si la tienes en tu hangar si la estás utilizando y a qué nivel la tienes el artur pues me parece que sigue siendo bastante efectivo va a ser un titán que va a tener resistencia ya que la habilidad del hawk no penetra su escudo pero va a tener que el piloto que lo ocupe va a tener que tener bastante cuidado cuando el hawk esté equipado con armas criogénicas ya que le va a causar demasiado daño en pocos segundos estas armas lo único que tienen como contras es que su alcance sigue siendo de 350 metros lo cual te dificulta ya que te tienes que acercar bastante para causarle daño al titán no sé si ustedes piensan que la velocidad del hawk está bastante balanceada a mi parecer en este tercer ver está bastante balanceada la velocidad considero que es la velocidad indicada que debe tener este robot para que no quede tan OP y que no cause tanto impacto en la meta del juego pero sin dudas cuando este robot salga la mayoría de los pay to win lo van a comprar yo sé que hay gente que le mete dinero al juego y no es pay to win pero bueno la mayoría de gente que le paga al juego va a tener este robot en su hangar por lo cual hay que tener bastante cuidado si tienes un artur no se te olvide que esta clase de contenido lo hago pues todos los fines y semanas si te gusta me puedes regalar un grandioso like puedes compartir el vídeo con tus amigos eso ese apoyo me ayuda bastante ya el hawk es el que primero destruye al artur ya que tiene la ventaja del poder de ataque pero el auyun a pesar de todo considero que va a seguir dando pelea en el campo de batalla si todavía no tienes un auyun pues te recomiendo que no lo saques ahora es el la plata y te enfoques más adelante en sacar un hawk cuando esté disponible en el servidor vamos a ver ya el auyun con menos uso que lo habitual en ligas altas cuando salga el módulo de anti sigilo para los titanes de todas formas piloto te invito a que estés pendiente del canal ya que estoy subiendo contenido semanalmente me despido a ustedes hasta la próxima bye bye pilotos y